con las figuras más destacadas en el ámbito político, empresarial y social de salud. Señores, continuamos con su programa con José de la Cruz y teníamos a la dirigente Ana Berta Pérez quien estaba dándonos una breve panorámica de cómo andan las primarias del partido revolucionario moderno y vamos a estar en eso a fanes, me dicen que ya el ingeniero Andrés Cueto votó. Vamos a ver, vamos a ver, pero primero vamos en lo que transcurre el día y nos van llegando informaciones de cómo va la primaria del partido revolucionario moderno, pues tenemos nada más y nada menos que a un gran dirigente del país, no solamente de Santiago, quien es mi amigo, mi gran amigo, el profesor José Izquierdo, presidente del partido Fuerza del Pueblo en Santiago, miembro de su comisión política y quien le tocó ser fundador de la Fuerza del Pueblo, él ahora está en crecimiento, pero cuando se fueron le tocó guayala yuca. Profesor, qué gusto. El gusto es mío, José. Qué placer. Qué placer estar contigo. Qué placer tenerlo a usted acá, profesor. Profesor, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo anda Santiago con la Fuerza del Pueblo? Mira, José, para nosotros ha sido una tarea ardua, una tarea difícil, es como nadar un poco río arriba, porque la Fuerza del Pueblo surge en Santiago en medio prácticamente, bueno, del gobierno, del gobierno de turno, este gobierno es prácticamente de Santiago, lo del presidente, de la familia del presidente de Santiago, por la mamá y por el papá también. Sí. Y la vicepresidenta de Santiago, Eduardo, que fue tres años presidente del Senado de Santiago, el ministro de la Defensa de Santiago, el ministro de Salud de Santiago, el ministro de Educación de Santiago, el ministro de Agricultura es de Santiago, el de la Liga Municipal es de Santiago, el de Inepre es de Santiago, la embajadora de Washington es de Santiago, el de Proindustria es de Santiago, y también todos los presidentes del PRM, del PRD o el PRM han sido de Santiago. Por lo tanto, uno estima que es un partido que tiene que tener raíces aquí en Santiago. Y entonces, por el otro lado, por el lado del Partido de la Liberación Dominicana, el candidato es de Santiago, y el otro candidato que fue el más votado, también del PLD es de Santiago. Y bueno, y el candidato del PLD tiene una instancia de poder, que es el ayuntamiento municipal. Y sabiendo que él estuvo con nosotros, con el equipo del presidente Fernández, y que cuando los miembros del viejo partido, que no estaba nombrado en el gobierno, él lo nombró en el ayuntamiento. Muchos de ellos eran parte de la simpatía con el presidente Fernández. Y al él quedarse en el PLD, y ser luego el candidato del PLD, muchos de ellos, la gran mayoría, bueno, naturalmente por un problema de empleo, se quedaron también en el ayuntamiento. Es en ese ambiente que a nosotros la fuerza del pueblo no ha tocado trabajar. Sin embargo, te puedo decir, José, y eso tú lo conoces bien, que nosotros tuvimos la suerte de tener un equipo de dirigentes muy bien valorado aquí, en la provincia, como en el caso de Demóstenes Martínez, un funcionario, ha sido funcionario, regidor, diputado, un hombre elegante, inteligente, un trato a fábrica, que ha conectado muy bien con la sociedad de Santiago. Tú tienes a Anlio Taña, un excelente profesional, un hombre que también ha sido funcionario público, sin cuestionamiento. Tenemos a Raúl Martínez, que fue fiscal, gobernador, también un hombre de Santiago, de la sociedad, del corazón de Santiago, también con una altísima valoración. Y así tenemos un grupo de dirigentes que se quedaron en la fuerza del pueblo, con mucha simpatía, con mucho respeto aquí en la comunidad de Santiago. Y eso ha permitido que nosotros hayamos hecho, hayamos podido trabajar y llegar al punto que estamos hoy. Por ejemplo, vamos necesito, José, para concluir con esta parte. En este esfuerzo que nosotros hemos hecho en Santiago, ya nosotros tenemos unos 150 mil miembros en la fuerza del pueblo, en la provincia de Santiago. Y eso ha sido una proeza de muchos hombres y muchas mujeres que se han dedicado a un trabajo arduo de tres años, semana por semana, día por día, para llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Profe, haciendo una retrospectiva, antes de entrar en materia con el tema de la fuerza del pueblo, usted decía que el candidato, y es así, del Partido de la Liberación Dominicana, pues tiene, si se quiere, un sector de poder económico, o un estamento de poder, no de económico, de poder, bueno, es el ayuntamiento, y usted emplea, usted da cosas, y tiene la potestad de hacerlo. Más de cuatro mil empleos. Más de cuatro mil empleos, directo. Directo, directo. Que si usted lo multiplica por tres por cada familia, eso es increíble. Ahora bien, profe, si él es candidato hoy, entonces, vamos a hacer algunas revelaciones, yo creo que usted es el culpable. Porque, según nosotros sabemos, cuando estábamos en ese partido, usted fue que se le ocurrió la brillante idea de que él fuera candidato. Sí. Mira, la verdad es, ya son tiempos pasados. Culpable en el buen sentido, vamos a decirlo, ¿verdad? Eso se debe fundamentalmente a que, como a nosotros nos sacaron del gobierno en el 12, porque en el 12 inmediatamente el presidente Medina gana. Yo había ejercido aquí, desde el año 2000, la función de dirigir casi todos los procesos electorales, de encabezarlo yo directamente. Sí, sí. En el 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, con el presidente Fernández, 2012, con el propio presidente Medina, jugamos un papel estelar, y a mí me sacan el mismo día, que el presidente seguramente ese mismo día me cancelan. Y no solamente me cancelan, sino que quitan a todo el que era relacionado conmigo, lo sacan del gobierno. Nos sacaron y no volvimos más, ocho años. Bueno, al sacarnos del gobierno, eso se hace en la idea de que nosotros habíamos construido un liderazgo aquí en Santiago. Y bueno, como dice el dicho, el que no puede hacer milagro, nadie lo sigue. El que no da ni hace milagro, nadie lo sigue. ¿Para qué? Si tú no puedes designar a nadie, nombrar a nadie, ni resolver nada, la gente no lo sigue y entonces el liderazgo tuyo se entiende que se va muriendo. Yo me hice el propósito de mantenerme vivo y en eso aprovechaba la coyuntura para uno entonces estar en la palestra pública. Porque ¿cómo tú vas a estar? Si no estás ni en el gobierno ni en el partido, te daban oportunidad. Bueno, aprovechábamos ese tipo de cosas. Cuando vienen las elecciones del 15, a mí me habían designado como parte del equipo del presidente Fernández de la Comisión Nacional Electoral. Y se produjo una confrontación entre Monchi Rodríguez y Fernando Rosa, ¿tú recuerdas? Sí, recuerdo bastante bien. Y bueno, el que saliera candidato de ellos dos ya prácticamente se convertía en el candidato del partido. Pero yo siempre recuerdo que usted decía, no es ninguno de los dos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando, en una encuesta, famosa encuesta, supuestamente ganó Monchi Rodríguez, vino una comisión del Comité Político a proclamar a Monchi Rodríguez. ¿Tú recuerdas? Sí, lo recuerdo, en el Gran Almirante. En el Gran Almirante. Vinieron a proclamarlo y quien lo proclama es Euclides Gutiérrez Félix, que no era poca cosa, que era de la dirección política. Y había cinco o seis miembros de la dirección política y él dijo, yo estoy aquí por mandato expreso del presidente de la República, que he venido a proclamar como candidato del PLD al compañero Monchi Rodríguez. Eso fue un lunes, recuerdo en la mañana. Yo fui a un programa político de aquí, que se transmite a las siete de la noche, todos los días. Y fui al otro día y aclaré y dije que no, que eso no era así. Porque no se había abierto la campaña, porque se iban a inscribir otro, que si era yo, que si era Hanley, que si era quién. Y me decían, no, ustedes verán que van a haber otro candidato. Entonces, ¿cómo haber? Se había proyectado desde la presidencia de la Cámara de Diputados, todo el país entero se había proyectado, nadie sabía para qué. Todo el mundo entendíamos que era para senador, pero como en el acuerdo del 15 se religió por elegirse, se religió el presidente y los diputados y los senadores. Entonces, Valentín quedaba como candidato y Abel quedaba en el aire. En ese tenor fue que nosotros, de alguna manera, lo convencimos, poniéndole el equipo del presidente Fernández detrás, el equipo del presidente Fernández, porque ya el otro equipo estaba alrededor de Monchi Rodríguez, poniéndoselo detrás para desde aquí apoyarlo con su figura, con el terreno que él tenía recorrido, si lo juntábamos con el equipo del presidente Fernández. Nosotros entendíamos que él iba a ganar la candidatura. Ahora, ¿por qué yo lo hice? Eso fundamentalmente. Porque era una forma de enfrentar a Danilo Medina que no había sacado y no había golpeado. Era una forma de darle, bueno, y Monchi Rodríguez nunca había estado con las aspiraciones particulares mías. En el 2006 apoyó a bienvenido. Sí, Pérez. Pérez. Y también era otra forma, ¿verdad? Y él era la cara en ese momento del presidente aquí. Y nosotros entendíamos que con Abel nosotros podíamos derrotar no a Monchi, sino derrotar a Danilo Medina a nivel nacional, cosas que ocurrió. Así fue. Esa es la historia. Profe, ¿no tiene usted algún resentimiento, algún rencor con el presidente Danilo Medina y la dirigencia del PLD? ¿Por usted entender que no le dieron el valor que usted tenía en un momento determinado? Mira, José, es indecible la cosa que yo hice para que el presidente Medina llegara a la presidencia de la República. Solamente él y yo almorzamos tres veces, en tres oportunidades, invitado por él. Una fue en mi casa, eso fue invitado por mí, con todos los comunicadores de Santiago, y otra dos veces. Fue una en la capital, en la casa de un empresario que me invitó, y la otra fue en un restaurante que él me invitó. Y nosotros nos compenetramos tanto para que él ganara, hicimos tantas cosas, hicimos tanto esfuerzo, tanto trabajo, particularmente yo tuve que aportar dinero personal para que él ganara esa candidatura. Y finalmente terminan cancelándote. Eso uno no lo entendió. Porque en un partido como en el PLD, hasta Danilo Medina, eso no era así. Es decir, antes los gobiernos del presidente Fernández, Monchi Rodríguez enfrentó a Lionel en el 2007. Era funcionario del gobierno, y se quedó siendo funcionario del gobierno, y se quedó Fernández, y se quedó Nelson Sánchez. Se quedaron todos los que fueron funcionarios del gobierno, se quedaron en el gobierno. Porque el presidente Fernández entendía que eso era una lucha interna, y que ellos tenían derecho de estar con Danilo Medina, no lo cancelaron. Sin embargo, por ejemplo, Jaime David Fernández Mirabal enfrentó al presidente Fernández, tú recordarás, en el 2004, a las elecciones del 4, en el 3. Aquí la cabeza de Jaime David Fernández Mirabal era de Alberto Rosa. Y a Alberto Rosa en el 14 lo nombran en Intabaco. Y él ahí nombra su equipo en Intabaco, nadie se lo impidió. El mismo Monchi Rodríguez, después en el 7, fue su director del Banco de Reserva, y de la inmobiliaria del Banco de Reserva. Tenía de los principales cargos y nadie se lo impidió. Entonces, hasta ahí éramos una unidad. A partir del 12, entonces ya el partido, el partido como lo veía Danilo Medina, eran la gente que estaban con él. El que estaba con Leonel ya debían salirse, debían irse. Por eso sacan a Hanley, por eso sacan a Raúl, por eso me sacan a mí, por eso a Demóstenes no lo dejan ser ni presidente de la Cámara. Entonces usted guarda su cosita, profe. No, lo que te voy a decir ahora es lo siguiente. José Izquierdo, como individuo, como persona, no tiene resentimiento absolutamente con nadie. En su momento uno obra, uno actúa, pero después absolutamente ningún tipo de resentimiento. Y la verdad te lo digo de corazón, José. Ningún tipo de resentimiento. Ni que con el que estuvo en contra mía, con el que no trabajó conmigo. Ese es un derecho que tiene cada quien. Si hoy yo soy candidato y José de la Cruz, que es mi amigo, está con el otro, yo no puedo sentirme mal porque el derecho que tengo yo está con Juan, lo tienes tú, está con Pedro. Es el mismo derecho. Entonces hay que entender, tal vez no me guste en el inicio, pero después hay que entenderlo. Pero entonces ahora se está hablando de una alianza RKTRD a nivel nacional, pero la alianza todavía como que no sé, como que no ha pisado, no se ha concretizado. No sé qué es lo que está pasando con la alianza. En Santiago, profesor, en lo que compete a Santiago, usted acaba de describir un escenario bastante interesante que todo indica que Santiago volverá a ser epicentro de las próximas elecciones, por lo que usted acaba de decir. Un candidato presidencial de Santiago, hay otra figura de Santiago, el presidente de la república con grandes arraigos en Santiago, puede decirse de Santiago. Solamente el presidente Leónel Fernández no es de Santiago, aunque él dijo en un discurso que es de los Fernández de Baitoa. No, no, el papá. Oye, oye, José, el papá de él, es de los Fernández, de esos que son de ahí de la charca, Baitoa, Zapata Iglesias. El papá de él, fundamentalmente, era de Baitoa. No se fue en Baitoa, eso por mí no era de Baitoa, esa es la verdad. Entonces, primero, profesor, para despejar algunas dudas, al sol de hoy, 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 ¿hay alianza en Santiago? Mira, lo que hay es una gran alianza, y esa alianza, fundamentalmente, es para lo presidencial, y esa parte está resuelta. En el acuerdo que se anunció, se establece que de los miembros de ese partido que van a llevar candidaturas independientes a la presidencia de la república, lo va a llevar el PLD, lo va a llevar la Fuerza del Pueblo, lo va a llevar el PRD, lo van a llevar otros. Lo que está establecido es que en esa gran alianza, el que no logre ganar en primera vuelta y clasifica, los otros, entonces, tienen que apoyarlo. Ese es el acuerdo. Si es Abel, hay que apoyar a todo el mundo a Abel. Si es Lionel, todo el mundo va a apoyar a Lionel, y te lo voy a mencionar a ellos dos, porque son los dos de los partidos más grandes. Esa es la verdadera alianza. Ahora, abajo, en la senaduría y en los ayuntamientos, se está haciendo un trabajo de carpintería que no es tan fácil. Hacer un trabajo de carpintería. Ya se anunciaron algunos senadores, se anunciaron tres senadores, uno por cada partido, ¿verdad? Y se está trabajando y se habla ya de que están bastante avanzados, yo te lo puedo decir, yo soy parte de la Comisión Nacional Electoral, están bastante avanzados la mayoría para la senaduría, para los senadores. En el caso de los ayuntamientos, hay una cantidad considerable de ayuntamientos, y todas las otras, todas, están sobre la mesa. Todas están sobre la mesa, todavía estamos en el plazo. De manera que no se descarta nada. No se descarta nada. Hay que ver entonces, finalmente, cuántas sindicaturas irán, iremos todos juntos, porque no necesariamente tenemos que ir todos juntos. Exacto. También en el acuerdo son 158 alcaldías. Bueno, tú puedes ir en 100. Y las otras 58, no, bueno, usted se va por su lado y yo me voy por el mío. Yo pienso que tal vez eso no sea lo más conveniente, pero bueno, José de la Cruz, que es el candidato de Santiago, se le ocurrió que él gana por tal partido. Y José Izquierdo, que es el candidato del otro, se le ocurrió y se producen unas situaciones que a veces no ayudan para hacer un acuerdo y hay que irse solo. Y bueno, entonces ya cada quien ahí dirá. ¿A qué usted le atribuye la caída tan rápido, tan acelerada que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, José, el Partido de la Liberación Dominicana estaba llamado a hacer, como lo dijo el presidente Fernández, su oportunidad de tener una época más amplia. Hubo una era del PLD, pero duró 20 años. Usted lo dijo en el Matún, en un discurso. Esta es la era del PLD. Eso fue en el 2003. Yo le decía que venía la era del PLD, pero en democracia. Que habíamos tenido la era de Lili y la era de Trujillo, que era en dictadura, pero que ahora era la era del PLD, pero en democracia. Lo recuerdo como... Porque iban a ser candidatos, iban a ser presidentes del PLD. ¿Dónde se daña el PLD? Cuando a alguien se le ocurre repetirse y repetirse, rompiendo las normas, las reglas establecidas. Que fue en el caso del presidente Medina, que por encima de cualquier cosa se reeligió. Hubo un acuerdo de 15 puntos en el 15, se aceptó y se reeligió. Y bueno, el sistema americano, cuatro años, muy bien, ahí están los cuatro años. Y entonces, en la tercera oportunidad quería reelegirse de nuevo. Y entonces ahí se dañó. ¿Por qué? Para él reelegirse tenía que ir sacando, eliminando contrario. Tenía que ir eliminando contrario. Eso que hizo el presidente Medina en el tema de Odebrecht, que metió en un saco, lo acusaron a la mayoría de los precandidatos, o de la gente que tenía potencial para ser candidato a la presidencia, meterle un expediente fue sacarlo de juego. Sacar de juego a Temo, sacar de juego a Valentín, sacar de juego a... Este muchacho que era de la CD. A Radamés. A Radamés. Y así sacó de juego precandidato. Y sacar, seguir sacando de juego candidato para él seguir al frente del gobierno. Ahora, cuando ya él no puede ser candidato, él debió, por lo menos, dejar que siguiera un peledeísta, ¿verdad? Que siguiera un peledeísta que fuera candidato. Ese peledeísta podía ser el que más lejos había llegado, fue de Danilo y de Leonel, que era Reinaldo Párez Pérez, ¿verdad? Que era el secretario general durante muchos años, presidente, la persona que más tiempo ha durado como presidente del Senado, un hombre correcto. Él creía que era él, pero no. Ni Domínguez Brito, pero no. Ni otros que tienen formación política y que tienen formación también como profesionales. No. Escojan un candidato que no tiene ninguna formación política. Que este caso es el caso de Gonzalo Castillo. Y lo imponen por decirme al presidente. Ahorita yo oía a Ana Berta decir, bueno, yo creo que fuiste tú que dijiste que las elecciones eran de 8 a 4 de la tarde. La de nosotros en esa época era de 8 a 4. Sin embargo, no fue a las 4. En el sur del país se votó hasta la una de las mañanas del otro día. Se dejaron abiertas las urnas. Y era la junta que dirigía el proceso. Y se dejaron abiertos para hacer un fraude, como finalmente se le hizo al presidente Fernández. Se impone a un hombre que no es político. Y entonces ya tú sabes que un partido que lleva un candidato que no es político, de profesión, termina fracasando. Y ese político, ¿dónde está ese político que tú llevaste de candidato? Ya en el otracismo. Se fue. Y ahora, escogen ahora otro candidato que no tiene condiciones políticas, que no tiene conocimiento de la política, que no se preocupó por estudiar, por formarse. Y entonces eso es lo que hace que te va a debilitar. Usted entiende que Abel no tiene condiciones políticas. No tiene formación política. No tiene formación política. Por eso no te puede hablar de ningún tema importante. No te puede hablar del tema de delincuencia como lo resolvería, que es el tema principal ahora mismo. No te puede decir qué soluciones le daría a los problemas de la inflación. No te puede decir cuáles son las soluciones que tiene para el tema eléctrico. No te puede decir qué va a ser en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de vivienda. ¿Por qué no te lo puede decir? Porque no se preparó. Hay gente que no se han preparado políticamente, no tienen propuestas, no tienen conocimientos políticos. Y al no tener conocimientos políticos en una estructura como el PLD, que viene de un Leónel Fernández, que viene de un Danilo Medina, y después de un Leónel Fernández y un Danilo Medina, tú le pones a un Gonzalo, y después tú le pones a un Abel Martín, entonces ya tú sabes que esa es una organización política que va... A eso usted le atribuye más o menos entonces la baja que ha tenido el periodo. Y obviamente, José, la otra cosa que lo comentaba con algunos dirigentes del PLD, le dice, mire, cuando ustedes vean que el PLD, que era ese PLD que nosotros conocimos, la dirección política, el comité político, como se llama, del PLD, tenía una importancia increíble en los gobiernos, en la toma de posición, porque todo el mundo tenía una conciencia de Estado y una conciencia de desarrollo, de cómo avanzar en el país. Era lo que se tenía, ¿verdad? Todo el mundo en ese comité político. Pero en el 13, llevaron una serie de gente al comité político que no tienen esa formación política, incluyendo a Gonzalo, incluyendo a José Ramón Peralta, y otros, hermanos del presidente, el asistente del presidente, muchísima gente porque eran cercanos al presidente, lo llevaron al comité político, entonces debilitaron ese comité político. Al debilitar ese comité político, y llegaron al comité central, entonces muchísima gente sin ninguna formación, que llegaron porque eran funcionarios de gobierno, porque eran las esposas de los funcionarios de gobierno, tú recordarás, en el 13, y con mucho dinero llegaron al comité central. Desde que tú viste eso, ya el partido comenzó a perder la mística. Y cuando tú averaste, echaste para un lado a dirigentes importantes, a cuadros importantes, y lo sacaste del staff de dirección, y lo cambiaste por gente sin formación, desde ese momento tú comenzaste a desdibujar al PLD, a perder la mística del PLD. Entonces ya hoy día, hoy, ¿cuál es la mística del PLD? Profesor, pero entonces eso pone en peligro una posible segunda vuelta, porque si el PLD, han sido mis análisis, sigue en decadencia, y sigue marcando tan mal, y no se sigue asociando la figura que lleva como candidato del PLD, con esa marca del PLD, que para nadie es un secreto, que muchas personas del PLD prefieren, o identifican a Lionel Fernández, como si fuera su candidato. Si el PLD no avanza, como debe de avanzar, entonces, ¿cómo usted ve una posibilidad de una segunda vuelta? Porque tendría a Lionel Fernández que seguir subiendo conjuntamente con la fuerza del pueblo, en el poco tiempo que queda. Mira José, yo lo veo de esta manera. El PRD hoy, el PRM, históricamente, ha tenido una simpatía que llega hasta el 40%, donde está al 40%, eso ha sido su simpatía, todo el tiempo. En el caso del PLD, llegó un momento a tener un 52, 53%, después de 16, 17, las elecciones decían que el PLD estaba llamado a ganar la próxima, la del 20, con un 57%, antes de la salida del presidente Fernández. Cuando sale el presidente Fernández, se deteriora eso. Se cae eso y comienza a ver toda esta situación que tuviste que sacó, terminó sacando al PLD del gobierno. Ahora, el PRD sigue rondando el 40%. Las encuestas de verdad, las que nosotros manejamos, dan siempre a Luis entre un 38, 39, 40, que es lo que ellos tienen. Si Luis no gana, en primera vez... No está más alta de ahí. Luis no tiene un 48, 49, 50. No, no, para nada, nunca. Porque he visto la gala... No, 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 no. Tú sabes que eso... Mira, aquí todas las encuestas que se están publicando, ahora las que se publican, porque prácticamente Luis tiene todos los medios de comunicación coactados por el tema de que los medios de comunicación ahora se sostienen fundamentalmente de los recursos del gobierno y tienen esas encuestas que son de ellos. Ahí está la de Aguilera, que ya no se llama Centro Económico de Cibaba, tiene otro nombre. Y hay otra... RCC Media, que es una... unos muchachos que son de México que el presidente ha comprado y le ponen el dato que ellos quieran. Eso no son encuestas ninguna. Y la Galus, todo el mundo sabe que la Galus la asignó, la asumió también el gobierno. Y ellos están construyendo... Pero fue RCC Media, no el gobierno. ¿Eh? RCC Media, el que le está pasando. Pero que RCC Media del gobierno. Ah, bueno. Es el gobierno que lo tiene. No tenía ese dato. Ellos son los que vinieron, esos son los asesores mexicanos del gobierno, del presidente Luis Abinader, que han venido a trabajar el tema. ¿Cuál es el tema que está trabajando el presidente Fernández? En el imaginario social dominicano quieren con una narrativa decir que Luis se ve en primera vuelta. ¿Por qué Luis se ve en primera vuelta generando esa narrativa? Porque es que Luis si no gana en una primera vuelta no tiene ninguna posibilidad. Porque el otro 60% que no son del PRM, del PRM, de gira en torno a la oposición. ¿Qué es lo que busca nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando con esa gran alianza? Que ese 60% que puede bajar a un 57, un 56, porque Luis desde el gobierno va a hacer cosas y pudiera no pasar de 40, pudiera llegar a 42, 43, pudiera llegar por ahí y eso lo va a bajar la oposición. Es que la oposición es más y es que la oposición ya unificada cuando vaya y se lancen va a ganar. Si no gana en primera vuelta va a ganar en la segunda. Eso es así, José. Es que nadie me puede decir a mí de dónde que el PRD va a sacar después del 40% que ellos ronan cuando le va bien, ronan de dónde va a sacar el otro 10% de dónde lo va a sacar de PLDista. Es que hay un PLD muy disminuido, profe. Sí, pero esa disminución del PLD ha apavorecido a la fuerza del pueblo, pero hay que ver si le alcance entonces y Luis no se vaya en una primera vuelta con ese debilitamiento que tiene el PLD. No, mira, la única parte importante que tiene Luis que le puede aportar algunos votos pero no tantos votos como para subir tantos puntos que es justicia social que es un desprendimiento del PLD y en un acuerdo con ellos bueno, muchos ayuntamientos de esos alcaldes van a hacer un aporte, van a hacer un aporte. Pero, te puedo decir, José, que la mayoría de gente que eran del PLD que ya no sientan por el PLD no van a votar por el PRM no van a votar por el PRM votarán algunos si es José de la Cruz pues José de la Cruz y te lo van a decir mira, yo estoy votando por ti José pero no estoy votando por el PRM porque con las contradicciones que hubieron en el PLD histórica con el PRD no es verdad ahora PRM no es verdad que la gente se va a motivar pero que ya esa gente la sacaron a toda del gobierno y están fuera del gobierno y tú sabes que es lo que quiere un PLDista hoy día un PLDista que yo lo conozco porque tiene 55 años 50 que ya no le dan trabajo en ningún sitio en ningún lado en ningún lado la única esperanza que tiene es volver al gobierno y tú sabes cómo es que ellos van a volver al gobierno van a volver al gobierno o con Abel o con Leonel si ven que con Leonel el que se va a llegar se van a terminar yendo todo para donde Leonel y si vieran que Abel es el que tiene la posibilidad de llegar se dirían todo el mundo para donde Leonel porque lo que quieren el que está afuera llegar al gobierno qué pasó con el PRD y el PRM cuando se dio el desprendimiento cuando se va Luis cuando se va Hipólito y se va Luis que fueron candidatos a la presidencia a la vicepresidencia y que todo el mundo tenía Hipólito como el líder de ese partido y se van lo que vio el PRD todos los PRDista era que la posibilidad de llegar al gobierno de nuevo estaban en ellos y no se equivocaron y terminaron yéndose con Hipólito abandonaron el Hancho que lo habían levantado por más de 70 años y el color blanco que les rodaba por la sangre se les salió de la sangre y cambiaron a apoyar a Hipólito por la posibilidad de que ellos lo regresaran al gobierno qué es lo que va a pasar con el PLD que la posibilidad de regresar al gobierno ahora mismo está en Leonel Fernández Profe nos tenemos que ir pero hay una pregunta que bueno no está claro tampoco que lo que va a pasar en el escenario de la Fuerza del Pueblo en cuanto a la candidatura al alcalde si bien es cierto que usted acaba de decir que todo está en la mesa que hay posibilidades y no igual puede ser no puede ser de negociaciones con el Partido de la Liberación Dominicana pero la Fuerza del Pueblo tiene dos candidatos o tres pero el candidato a la alcaldía está Altagracia González está Jeffrey Infante que recientemente va a la Fuerza del Pueblo y está Silvio que lo vemos de una manera si se quiere sí y no sí y no pero vemos a Jeffrey bastante insistente inclusive con estructuras muy reconocidas dentro de la Fuerza del Pueblo pero también Altagracia que no ha dejado de parar ¿cómo van a elegir la parte de la sindicatura? mira Jeffrey Infante llega recientemente a la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández le abrió la posibilidad de medirlo en las encuestas de que viniera y medirlo por su simpatía la simpatía que él tenía en el PLD de la alcaldía de manera que aunque él no se inscribió en el partido a tiempo pero el presidente Fernández le aseguró que sí que iba a ser medido y él ha venido y a hecho no fue si yo veo que el muchacho cae bien pero no solamente eso veo que Silvio Durán publica una renuncia en las redes en los grupos internos nosotros diciendo que lo va a pasar va a declinar para apoyar a Jeffrey y que su equipo va a apoyar a Jeffrey por lo tanto quedarían entonces Altagracia y Jeffrey y para y a ellos habría que medirlo ambos para ver cuál entonces tiene la mayor simpatía muy bien Demóstenes Demóstenes ya el presidente lo proclamó lo proclamamos él es el candidato a senador yo estoy gratamente sorprendido con él Demóstenes aparte de las prendas que lo adornan de su don de gente de su cosa es un tipo que se ha preparado políticamente tú ves ese es un joven preparado políticamente Demóstenes es una persona que se preparó políticamente tiene conocimiento político conoce la política conoce los temas maneja bien los temas sabe comunicar tiene una inteligencia emocional extraordinaria y tiene una capacidad de trabajo increíble está haciendo un trabajo hoy 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 que ante la indefinición del PRM y de los otros partidos hoy Demóstenes Martínez es el senador de Santiago señores estuvimos conversando con el profesor José Izquierdo que grato conversar con el profesor José Izquierdo porque él dice la cosa así suave pero así contundentemente es